En labores de patrullaje sobre la calle 18B con Carrera 7, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante recibe el llamado de una persona de sexo masculino quien solicita el acompañamiento para dirigirse a un hotel de esta capital donde al parecer estaría su celular marca iPhone 11 y sus tarjetas. En el momento de la indagación, con este ciudadano manifiesta que el día anterior estaba departiendo en un establecimiento y presume que fue escopalaminado. Luego de reaccionar, verifica que en sus cuentas fueron realizadas unas transacciones bancarias sin su autorización. Al comparar los extractos, pudo notar que había pagos realizados desde las instalaciones del hotel Agdaq, ubicado en la Carrera 8. Al llegar con los uniformados al lugar, se observa una persona de sexo masculino que al notar la presencia de los uniformados, toma una actitud sospechosa e intenta abadir el cuadrante, por lo que se le solicita un registro y documento de identificación, quien además es reconocido por la víctima, el cual manifiesta que estaba cerca de su mesa la noche anterior. De inmediato se solicita unidades de la SIGIN, quienes con la autorización del administrador del hotel, verifican la habitación donde se encontraba hospedado encontrando en ese lugar una tarjeta del Banco Colombia, un celular iPhone 11, el cual la víctima reconoce que son de su propiedad. Allí se encuentran otros elementos tales como un datáfono, un disco duro, dos teléfonos celulares de los cuales el indiciado no demostró su propiedad o forma de adquisición. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos como detenido y fue llevado a las instalaciones de la URI de Valledupar, donde es dejado a disposición de la autoridad. Este sujeto es identificado como Jairo Rafael Silva, de 42 años, residente en la ciudad de Bogotá, con detención domiciliaria vigente, quien fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario.